¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Te acuerdas de lo que he hecho por ti con estas manos? ¡No! 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 Este cuchillo corta todavía! ¡No ha cambiado na' ¡No! 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 Quiero saber la verdad. Cada instante que estoy con ella, pienso en ti. ¿Qué estará haciendo? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Una puta tumba en vida. Una puta tumba en vida sin ti. Esto no se acabará jamás. Por eso, por eso, Kalia. Nosotros siempre estaríamos en guerra. La muerte siempre estaría entre tú y yo. Y yo tengo que dejarte o este fuego me va a consumir. Tú todavía me amas. ¿Qué tengo que hacer? ¡Marcarme la frente con tu nombre! Sí. Todavía me amas. Ven. ¡Y te maldigo! Estoy decidido. Kalia. Mi prometida se llama Clara. Pero cuando sea mi mujer, a ti no te va a faltar de nada. De verdad, a ti no te va a faltar de nada si ese es mi plan. Ya le hablé de ti. ¿Qué? Tú no sabes lo que es el amor, Leo. Clara va a ser una amiga para ti, ¿vale? Mira, vete. Vete, vete, vete. Vete a preparar tu boda. Vete antes de que este cuchillo vuelva a matar. Kalia. Vete, vete, vete. Hijo de puta. Leo. Mi hombre. ¿Quién eres? No leифí. No puedes entrar. No puedes entrar. No. Asi mayoría, no puedes ir presible. Tres antes de tu boda. Si te no ves solamente, no te dispute. Te muestro de tuksi endings. Niпo Premieras.